El mundo, una mujer que es conductora, es actriz, cantante, hermosa, cuida los animales y canta chulísimo, Maite Carranco. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué hermosa presentación, Faitano! ¡Hermoso! Mi reina, mi reina hermosa, estamos felices de que estés en Knews, porque también para la gente que de pronto dice, a ver, Maite también canta, guau. ¿Desde cuándo cantas? Echanos todo el chisme para toda la gente. El chisme, pero de noticia, por supuesto. Empecé a los cuatro años en Televisa, Monterrey. Mucha gente dice efectivamente que, ¡ay, ahora voy a cantar! Pero no, en realidad yo toda mi vida canté desde pequeñita, todo el tiempo en este mundo tan hermoso del arte, ya sea actuando, conduciendo, cantando. Y bueno, pues mucho tiempo estuve en bares cantando en Monterrey, tenía yo mi banda, pero 10 años, hace 10 años me vine acá a la Ciudad de México y bueno, ya empezó lo del pronóstico del tiempo, me desenfoqué un poquito de la música, pero mi alma ya me pedía volver a los escenarios y pues bueno, aquí estamos, con esta música. Y como buena norteña, comadre, obviamente tu género regional mexicano es norteñón, pero lo fusionas. Platícame un poquito de esto. Así es, es grupero urbano, esta canción pues tiene de todo, así guapachoso para las fiestas, para que la pasemos padre. Así somos los norteños que nos encanta la pachanga, la fiesta y les aseguro que en todos los shows que nos vamos a estar presentando, primeramente Dios, van a tener mucha alegría, van a cantar mucho, van a hacer un show versátil con covers, de esas canciones que tú escuchas y ya, ya me las sé, ya me las sé. Esta la quiero y esta la baila. Quiero bailar. Oye, ¿por qué decidiste hacer el cover de este clásico? Porque, bueno, todos no lo sabemos, piensa en mí, platícanos de este tema, por favor. Oye, del grupo mojado, pues cómo no, mis paisanos por allá, la verdad que la canción es muy guapachosa, muy linda, me encanta lo que dice, de amor y bueno, pues me encantó muchísimo sobre todo la música y hacer esta nueva fusión, grupero como urbano, espero que le guste muchísimo a la gente, pero por eso la elegí, porque cuando cantaba en Monterrey, a la gente le encantaba y bailaban mucho y dije, la tengo que plasmar en mi música. Y nos encanta, nos encanta. Muy bien. Oigan, grabaste un videoclip antes, un saludo a Memo Telles, que es tu crógrafo, que es un gran amigo, un gran maestro mío. Él te puso los pasos también para el video, platícame del video. Sí, del video musical y bueno, pues ya hicimos la presentación oficial en Despierta este viernes 27 que acaba de pasar y bueno, bailé con mis bailarines, obviamente, y Memo Telles fue mi maestro de baile en Las Estrellas Bailan en Hoy y él nos puso el pasito ese que al ratito vamos a bailar de piensa en mí, que es un TikTok, que queremos que lo bailen todos para que se haga viral, que nos etiqueten. Y también invitando a toda la gente, ahí está el video musical, que vayan a mi canal de YouTube, que es Maite Carranco Videos, para que lo vean porque fue realizado con todo el amor aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues qué te puedo decir, que estoy muy contenta y muy feliz de estar aquí con ustedes y presentarles esta maravilla y volver a los escenarios, que bueno, es mi gran pasión. Sí, qué bonito. Oye, Maite, nos platicabas acerca de este show en donde vas a estar metiendo covers y que nos vas a presentar a todo tu público. De pronto viene algo inédito que nos puedas adelantar, alguna colaboración. Ay, me encantaría. Pues oye, espérame, vamos a ver, vamos a empezar con este, vamos pasito a pasito y vamos viendo la reacción de la gente que tanto les gusta o que me escriban en mis redes sociales. Por cierto, que Instagram es Maite Carranco, en el TikTok también, para que estén ahí presentes. Y lo que el público pida, eso es lo que vamos a poner. ¡Eso, carajo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso son mujeres! Oye, comare, yo soy compositor de música regional mexicana, entonces mi pregunta va de la mano. A ver. ¿Te gustaría incursionar o ya has incursionado en la composición? ¿Ya le has metido pluma? Como que me ha entrado la inquietud últimamente, la verdad, en el pasado no. Ok. Pero, pues, a ver, ¿cuándo nos sentamos? Pues hay que sentarnos a componer. Mira, hacemos el próximo, la promesa. Aparte también canta, Chito. Es del norte, es tan... ¿Componemos y hacemos un duende o qué? ¿Un dueto? ¿Un duende? No, un duende. ¿Un dueto? También un duende. También, también. El de la suerte. El de la suerte. Sí, estaría padrísimo. Va, va, va. Mira, pues, ya decías que inédito, pues aquí tenemos al componer. Vamos a hacer una que se llama Pienso en Chito. Ah, Pienso en Chito, lloro por... Ah, no, no. Lloro por Chito. Amo a Chito. Todo por Chito. Oye, Mayta, ahora que regresas, este, retomas el tema musical, las colaboraciones dentro de este género y sobre todo tú que estás funcionando urbano, también con, pues, cumbiecita regional, norteño, etcétera. ¿Alguna colaboración que te gustaría hacer con algún artista? Bueno, ya dijimos que con Chito. Además de Chito, a la composición. Ella, ella está. Pero ahora sí con un artista de verdad, no con este espartán. No, hombre. ¿Qué estaría padre? Pues, el grupo Frontera me encanta. Claro. El grupo Frontera, a lo mejor con Cañaveral, que el pi, 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 pi. Ah, ¿con Emir? Ah, con el Emir, que es mi amigo, que le mandamos saludos, que está padrísimo. Amigo, hay que hacer una colaboración padrísima, muy exitosa, muy hermosa. Y que le guste al público y que el público lo disfrute, porque para eso estamos aquí, en esta misión de vida tan bonita que es llevar entretenimiento a la gente que nos ve. Oye, Comare, tenemos un minutito, pero rapidísimo. Dile a la gente dónde puede meterse a ver toda tu música, porque tienes una página donde se pueden meter a ver tu música y en noviembre tienes algo muy especial. En noviembre, el 19 de noviembre, vamos a estar en el Lunario cantando, para que estén muy atentos. Vamos a estar aquí en la Ciudad de México todo este mes haciendo promoción. Luego, en mi tierra, nuestra tierra, Monterrey, en Cajun. ¡Arriba los tigres! ¡Arriba los tigres, por supuesto! Y recuerden entrar a mi canal de YouTube, que es Maite Carranco Videos. Ahí está el video musical, vayan a darle like, vayan a darle muchísimo amor, porque de verdad fue realizado con todo el cariño. Y, por supuesto, Instagram, que es Maite Carranco, para que estén pendientes de mis próximas fechas, ¿no? Maite, estamos fascinados con que hayas venido aquí en Islanda Max a presentarnos toda tu música, lo nuevo que estás haciendo. Este temazo, que en tu voz suena espectacular, es tu casa. ¡Los amo! ¿Te parece si mandas al video? Ay, vámonos al video musical. No se lo pierdan, piensa en mí, realizado con todo el amor. Aquí lo tienen. ¡Eso! 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 Gracias por ver el video.